Estamos en vivo, compadre, frente a las cámaras de compa Pacmo Les presentamos algo de mis composiciones Se titula Giro la moneda y échale, compa Leo A toda la raza de Michoacán Compadre Pensaban que no podía Dijeron que no lo haría Pero no se imaginaban Y con la mía me salía Con tan solo diecinueve al negocio y el entre Y aunque era muy largo el camino nunca me desesperé Y ahí vamos poco a poquito generándolos ya así Tan buen giro la moneda Cuando menos te lo esperas Empecé como ayudante Hoy traigo mi propia empresa Que rápido cambié al mundo de su cuenta Yo me di nomás, me volteé poquito y hablaron mal de mí Los que me daban la espalda ahora preguntan por mí No me olvido de mi rancho Michoacán donde nací De la Ruana y del 18 Donde me vieron salir Cabrera por apellido Pa' que sepan más de mí Si suena su compa Jaime Echeverría por ahí compadre Mi descanso Una dama por un lado Y un whisky Me relajo Con la musiquita en vivo Y mis compas pa' pistear El acordeón Y las guitarras No dejan de sonar En del área 209 Que me toquen pa' empezar El modesto empieza las vueltas Hasta orejón llega a mi empresa Una camisa sin motones Ya no es una buena prenda Tengo gente que me apoya y su respaldo me da Para seguir generando billetitos pa' gastar Para llenar la terciada se tiene que trabajar No me olvido de mi rancho Michoacán donde nací De la Ruana y del 18 Donde me vieron salir Cabrera por apellido Pa' que sepan más de mí Que ocuparen su copa Jaime Echeverría Las composiciones